¡Suscríbete! Que venga de todo en el menú, que esté medio llena la botella, que me salga en su punto el cuscús y que lleve gambas la paella, que las penas se coman con pan, que la despensa nunca esté vacía, que la belleza no sea integrada ni la vida baja en calorías. No sé lo que quiero, pero lo quiero ya, me voy a quitar el babero y a comer de todo, rebañando el cuenco luego no hay que fregar, con la nevera llena dame pan y dime tonto. A dieta de dietas, panceta en la ensalada, a dieta de dietas y que no sobre nada. ¡Que para pegarnos el festín, no haga falta bendecir la mesa! Es que nunca brindemos con champín, que no se te corte la mayonesa. En esta mesa no se debe quedar, nadie sin un plato por delante. Lo bueno engorda y con tanto hablar, de comida me está entrando un hambre y no sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Me voy a quitar el babero y a comerte todo y rebañando el cuenco luego no hay que fregar. Con la nevera llena dame pan y dime tonto. A dieta, panceta en la ensalada, a dieta de dietas y que no sobre nada. Me comía una vaca rellena de queso, me comía un gorila adulto con chaleco, me comía una sandía con la cáscara y una manada de ñus con salsa tártara. Casi todo es lo que se me cruza en el camino, corre el peligro de acabar en mi intestino, come que se enfría, me dijo carpanta. Ñampa zampa, ñampa zampa, ñampa zampa, ñampa zampa. A dieta, que me ahogo. De dieta, panceta en la ensalada. A dieta, de dieta y que no sobre nada. A dieta, de dieta, panceta en la ensalada. A dieta, de dieta y que no sobre nada. Tu, 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 bom, bom, tu, 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 bom, bom, 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 tu, 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 bom, tu